Conexión, acompañando todos y cada uno de los procesos, como siempre lo hemos mencionado, Cibaté es emporio deportivo y cultural. En esta ocasión vamos a hablar precisamente del deporte. Estas jovencitas que ustedes ven, precisamente en este momento, son las campeonas nacional departamental y pues son precisamente quienes están representando al municipio de Cibaté. Gabriela Salazar, tú eres la vocera precisamente de este equipo, y pues hablemos un poco sobre esa representación en el ámbito deportivo. ¿Cómo les hay? Bueno, buenos días. La verdad, fue una representación que gracias a Dios ganamos. La verdad, nos tocó muy duro porque tuvimos muy buenos rivales desde la primera fase, pero gracias al acompañamiento de nuestros entrenadores y de nuestro cuerpo técnico, pudimos sacar adelante cada uno de los partidos con madurez total. Y también gracias al Instituto de Deportes y a la Alcaldía Municipal, porque ellos, pues gracias a ellos también esto fue posible que los resultados fueran tan áptimos. Hemos estado muy pendientes precisamente de todo este proceso en el ámbito deportivo y en el acompañamiento por parte del programa Panorama Deportivo, a todos y cada uno de los encuentros a los cuales ustedes se están representando. ¿El viernes para dónde nos vamos? Bueno, el viernes el equipo de baloncesto viaja a Florencia Caquetá. Y pues allá nos vamos a enfrentar contra ya equipos como lo son Huila, Tolima, Caquetá, entre otros. La verdad, pues vamos con muchas expectativas de que podemos y tenemos las capacidades para ganar. La verdad es que, pues confiando en Dios, yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Y cómo es ese apoyo precisamente del cuerpo de docentes de la institución y no solamente de ellos, sino de los padres de familia? Bueno, primero nuestros padres de familia, estoy segura de que cada uno de ellos nos ha apoyado en nuestra carrera deportiva, la verdad. Y hablando por parte institucional, pues los profesores la verdad han sido muy pacientes porque no es nada fácil pues tener a un estudiante que esté viajando cada ocho días y que cada nada es presente como trabajos y trabajos, pero ellos han sido pacientes. La verdad, acá en el colegio también hemos recibido un acompañamiento muy bueno. Bueno, pues todo este acompañamiento y todo este proceso no puede ser fácil sin el cuerpo de docentes. Es ese apoyo por parte del licenciado Vicente, quien ha estado muy pendiente del acompañamiento, la disciplina que se imparte y que realmente se necesita para poder tener esos resultados. Licenciado, bienvenido a Conexión, pues es disciplina, es acompañamiento, es un esfuerzo y hoy Cibaté está en los primeros lugares en el ámbito deportivo, por supuesto con ello la institución. Sí, muy buenos días para todos. Sí, ahí está plasmado lo que el equipo ha hecho durante todo el año, las sesiones de entrenamiento, el sacrificio de todos los días, estar entrenando, estarle sacando parte, tiempo para el deporte, dejar de lado a veces trabajos académicos, compromisos familiares. Ha sido un sacrificio, pero afortunadamente podemos decirle a Cibaté que este es el equipo campeón departamental, que nos vamos al zonal nacional para empezar el proceso nacional, a ver si logramos pasar a la final nacional en Florencia, Caquetá. Bueno, ya las chicas están preparadas precisamente para ese viernes. Sí, ya todo está listo, ¿no? Es decir, uno quisiera que fueran lo mejor posible preparadas, ¿no? Creo que se ha trabajado a conciencia, todos los equipos lo hacen, ¿no? Porque es una fase muy competitiva, entonces todos los equipos no dan facilidades, al contrario, ¿no? Caecual intenta trabajar más, mejorar más, corregir errores para intentar llegar a la final nacional. Quiero decirle precisamente a este equipo de niñas que el día de hoy está representando no solamente a la institución, sino también al municipio de Cundinamarca. Bueno, primero que todo felicitarlos, ¿no? Porque se han sacrificado bastante, lo decía anteriormente, ¿no? El hecho de colegio, de tener que a veces dejar de presentar tareas o trasnochar para presentar tareas y trabajos, no quedar colgadas académicamente. Y, hombre, tienen la oportunidad, ya casi todas salen de once, de llegar a una final nacional. No es de pronto un sueño, es un sueño inalcanzable, es un sueño totalmente alcanzable, quien quita que este año puedan representar a Colombia en el suramericano también.